Vale, pues vamos a empezar hablando, si queréis, por ejemplo, de eyaculación precoz. ¿Cuándo se dice que un chico, un varón, tiene eyaculación precoz? ¿Sabéis? Cuando eyacula antes de que la otra persona haya empezado a sentir algo más intenso. Cuando eyacula antes de que la otra persona haya empezado a tener algo más intenso. Correcto, muy bien, más ideas. Cuando no puede controlar la eyaculación. Cuando no puede controlarla, ¿sí? ¿Estáis de acuerdo? Sí. Vale, efectivamente, la línea va por ahí, ¿vale? Hace unos de 40 años para atrás se consideraba que era eyaculación precoz en función del tiempo que tardabas en eyacular. Es cierto que si tardas muy poquito tiempo es un poco más fácil que tengas eyaculación precoz. Si eyaculas al cabo de 1 o 2 minutos no es lo mismo si aguantas la media española. Creo que está alrededor de los 7 minutos por lo que vi por algún sitio hace un par de años. Entonces, es verdad que el tiempo puede ser un factor importante, pero también es verdad que muchas parejas sexuales, la pareja del varón, decía, no, 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 si nosotros duramos 3 minutos pero yo me corro también, entonces yo estoy súper contento, súper contenta. Entonces había una satisfacción total en la pareja. Con lo cual, ¿para qué llamar la eyaculación precoz si la satisfacción sexual es total? Entonces empezó a plantearse un término un poco diferente que era en qué medida tu pareja sexual llega al orgasmo antes o después de tú. Entonces, si tú como hombre o como varón llegabas al orgasmo prácticamente el 100% de las veces antes que tu pareja sexual, pues se entendía que tenías eyaculación precoz. Esto tampoco se vio que era una definición muy acertada porque muchas parejas sexuales decían, no, si yo no llego al orgasmo pero yo me lo paso pipa, igual. De hecho hay un porcentaje altísimo de mujeres que no consiguen alcanzar el orgasmo, sobre todo por motivos psicológicos, que están vinculados con la educación o los aprendizajes o los miedos. Pero esas mujeres te dicen, no, no, yo nunca he alcanzado un orgasmo pero yo me lo he pasado pipa y me lo paso pipa en el sexo y quiero tener sexo porque me hace sentir mucho placer. Entonces tampoco se vio que era una definición muy buena. Bueno, con lo cual la realidad es, como tú comentabas, que lo más aceptado es pensar que tú puedas tener control del momento de eyacular o que no tengas control del momento de eyacular. Porque la eyaculación es un impulso, un reflejo totalmente controlable. Totalmente controlable. Como es el hecho de hacer pis. Exactamente igual. Lo que significa que, si ahora que ha empezado la charla, tú dices, oye, tengo ganas de hacer pis. Pero dices, bueno, parece que va a estar interesante, me quedo. Como vamos a hablar de sexo, me quedo. Pues puedes demorarlo al final de la charla y aguantarte las ganas durante una hora. Con la eyaculación pasa exactamente lo mismo. Los hombres tenemos la capacidad de notar ganas de eyacular, pero decir, bueno, me lo estoy pasando bien, voy a aguantar un poquito más porque lo estoy disfrutando. Y demorar más allá de 10 minutos, 15 minutos, media hora o incluso una hora el momento de eyacular. Hay un control, tiene que haber un control voluntario para que no haya eyaculación precoz. Claro, con esta definición nos encontramos que aproximadamente 3 de cada 5 hombres tienen eyaculación precoz. ¿Por qué? Porque no consiguen voluntariamente decidir cuándo quieren tener un orgasmo. Sino que notan las ganas y ya me fui. ¿Por qué hay una diferencia entonces en este control de hacer pis y los hombres no solemos controlar bastante las ganas de hacer pis, pero no tanto las de eyacular? Pues porque no ha habido una educación para eso. No ha habido una verdadera educación. Fijaros, ¿cómo aprende un niño, varón, a hacer pis en la taza de water? Pues muy sencillo. Está su madre ahí y dice, ¡Carlitos, cuando tengas pis y avisa! Mamá, yo no sé lo que es pipi. Bueno, tú cuando tengas pipi avisa. Bueno, y un día Carlitos tiene una sensación por aquí y dice, no sé, se acerca a la, a su, ¿cómo se dice? A su orinal y hace así y hace, shh, y echa el sordito de pis. La madre lo ve y entra en cólera y dice, ¡Ay, el Carlitos que ha chupis en la taza de orinal! ¡Manolo, ven aquí! ¡Manolo! Y Manolo abraza a Carlitos y Carlitos dice, ¡Ay, sería más feliz de mi vida! ¿Por qué? Porque se monta una fiesta su alrededor impresionante. Cuando termina la fiesta dice, voy a tener que estar más atento a lo que ha pasado porque esto es la hostia. Y al cabo de unas horas nota una sensación por aquí y dice, ¡Mamá, creo que pipi! Y se monta la misma fiesta la segunda vez. Y a lo largo de tres o cuatro días, o una semana o dos semanas, te dan regalos, llaman a los vecinos para que vengan a ver cómo haces pis en el orinal. Y eso es la fiesta de la revela. Y a partir de ahí tú notas, focalizando tu atención en tu cuerpo, que hay unas sensaciones determinadas que predicen el momento donde haces pis. E identificas el precursor de la orina, o el precursor del momento de orinar. Dices, cuando yo tengo esa sensación es que me estoy haciendo pis. Ahora pasamos al momento del control de la eyaculación. ¿Cómo aprenden los chicos a eyacular? ¿Sabéis? ¿Dónde eyaculan las primeras veces? Sí, lo sabes, va. ¿Dónde eyaculan las primeras veces? En su casa, solos, en una parte de su casa, que, a ver los chicos... En el bate, vale. En el bate. Las primeras pajillas son en el bate. ¿Cómo? Con el testillo cerrado. Para que no se pille. ¿Vale? ¿Cómo? Dilo, dilo. En silencio. En silencio. ¿Vale? ¿Y por qué? Porque como hablar de sexualidad con tus padres es un tabú, es algo de lo que no se habla y es algo de lo que te avergüenzas, pues que tiene que ser en silencio. Es verdad. ¿Y cómo además? Rápido. Rápido. Exacto. Rápido y con ansiedad de que no sospechen de que te estás haciendo una pajilla. Porque si estás ahí cinco minutos y escuchas... ¡Parnitos, llevas ya un rato! ¿Qué haces? ¿Vale? Entonces, ¿cómo eyaculan los chicos cuando tienen 13, 14 años, empiezan a hacerse las primeras pajillas, empiezan a masturbarse por primera vez? Eyaculan con vergüenza, rápido y tratando de que nadie se entere y con ansiedad. ¿Vale? Y a ver, entre nosotros, los chavalitos de 13 años no se hacen una pajilla a la semana, se hacen una o dos cada día, porque tienen unas hormonas ahí que sube, 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 la hormona por todo el cuerpo, que le entran unas necesidades que... Lo raro es la semana que no se masturban. Ya sé, ¿vale? Hay algunos que no. No estoy hablando de todos los chicos de esa edad. No, vale, hay algunos que no. Pero sí que es verdad que es muy frecuente que los chavales, cuando son jovencitos, tengan ahí las hormonas muy aceleradas. ¿Vale? Al fin y al cabo, la pubertad y la adolescencia es lo que provoca. Bueno, entonces, ¿qué sucede si cuando tienes 3 de 14, 15 años, te masturbas a razón de una o dos veces, pongamos a la semana, si queréis, una semana y otra semana y otra semana y pasas a cumplir 15 años y pasas a cumplir 16 años y pasas a cumplir 17 años y pasas a cumplir 18 años y cuando tienes 18 años, pongamos, estás en el asiento de atrás de un coche con tu pareja, vas a perder la virginidad. Ahora, ¿cómo eyaculas? Pues caramba, como le has enseñado a tu cuerpo todos los días durante los últimos 8 años de tu vida. Eyacular rápido y con ansiedad. Entonces, querer ser un as de la cama, pues es muy complicado cuando le has educado así a tu cuerpo. Lo que pasa cuando tienes 18 años y estás en el asiento de atrás de un coche buscando los condones, con cierta ansiedad, porque dices, a ver si me acuerdo de ponerlo, ya ves si me hago el ridículo y etcétera, etcétera. Lo que pasa ahí es que no tienes a tu madre sentada en el asiento de al lado diciéndote, Carlitos, fíjate bien en tu cuerpo cuando tengas ganas de correr, te avisa. No pasa, por lo tanto, no focalizas tu atención en una parte del cuerpo, que predice esas sensaciones que van a llevarte a tener un orgasmo. Por eso una de las cosas que se hace en terapia, como vamos a ver ahora, dentro de un ratito, es un entrenamiento para focalizar la atención en las sensaciones del propio cuerpo y diferenciar las sensaciones, que son nivel de excitación muy bajo, nivel de excitación un poco más alto, nivel de excitación un poco más alto, nivel de excitación más alto, y así que la mente del hombre tenga una idea clara de en qué momento se encuentra de todo el proceso, de toda la curva de excitación sexual. Una inmensa mayor parte del éxito terapéutico se debe a que el hombre identifique esta separación con una serie de ejercicios que vamos a ir viendo a lo largo de la sesión de hoy. Pero vamos a tocar un tema también muy importante para las parejas, que es algo que cae... Gracias. 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 Gracias.